Mediante convenio entre la empresa de servicios públicos Aguas del Páramo y la entidad ambiental Cornare, la planta de compostaje de Sonson fue ampliada en su capacidad instalada. Con la ampliación de la zona de compostaje del relleno sanitario se espera, primero, aumentar la vida útil de este espacio tras un mejor aprovechamiento del material orgánico y segundo, para aprovechar la mayor cantidad posible de materia biodegradable. En el inicio solo tenía trabajar algunos módulos y un molino y ya ampliar la planta de compostaje, pero al ver la necesidad que se estaba presentando en el municipio, porque se requería sacar más abono para esos proyectos productivos que se trabajan con la alcaldía, que es esa labor social que nosotros venimos haciendo desde la empresa, pues entonces se hizo un trabajo más grande para que la planta que se fuera a construir fuera como la infraestructura que ustedes están viendo acá, que precisamente tiene 48 módulos más, más un molino, más una zona de secado. ¿Qué es lo que nosotros esperamos impactar con esto? Que la comunidad sonsoneña tome conciencia de que los rellenos sanitarios deben venir a la disposición de residuos menos posibles para que tenga una vida útil más grande en largo tiempo. Nosotros aquí lo que estamos buscando es que haya una separación desde la fuente. Lograr llegar al punto donde se puede estar haciendo todo el aprovechamiento de los orgánicos, los inorgánicos, llegar hasta la producción de abono, porque eso repercute en mayor vida útil del relleno y fuera de eso también entrar a apoyar proyectos productivos con los campesinos. A nivel del oriente, yo me atrevo a decir, de los que yo conozco, pero en el oriente planta grande, completa, integral, porque mira que está trabajando hasta con energía solar, es la de aquí de Sonsón. Por eso con mucha satisfacción veo yo la inversión que se hizo, que es cuantiosa y fuera de eso, a nivel del manejo ambiental, como se está haciendo la parte de transformación de los residuos. Además de la ampliación, las mejoras a la planta de compostaje reducirán el tiempo de producción del abono orgánico. Nosotros en este relleno contábamos con una planta de compostaje por airación forzada, contábamos con seis celdas para este aprovechamiento. Cada una de estas celdas tenía alrededor de una capacidad de unas 30 toneladas por cada celda. Hoy estamos entregando acá un nuevo sistema de airación convectiva. Este es un sistema en madera plástica. Cada módulo tiene una capacidad de alrededor de 1.8 toneladas en promedio. Lo que se busca con esta nueva ampliación es que los tiempos se redujan. Nos dicen que acá va a estar más o menos en cada módulo alrededor de unos 50 a 55 días para salir a secado. Entonces la capacidad de aprovechamiento va a ser mayor. Y con esta planta en funcionamiento, pues darle más vida a nuestro relleno sanitario. ¿Por qué razón? Porque la idea es que después de poner en marcha y poner a funcionar esta planta, pues sigamos haciendo también lo que hemos venido haciendo ahorita, pero ahora con más fuerza y es haciendo una educación ambiental suficiente que permita que la gente, que la comunidad, pues hombre, haga separación en la fuente, que le apostemos al reciclaje para que aprovechemos y convertamos eso que sirve, esa materia orgánica que sirva en abono, que también a su vez sirve para los campesinos. Manifestaron las diferentes autoridades ambientales y municipales que la ciudadanía desempeña un papel fundamental en el aprovechamiento del material orgánico y en la prolongación de la vida útil del relleno sanitario, ya que si desde los hogares se separa el material adecuadamente, se garantiza más años de disposición de basuras en el actual sitio.